eeeh pues mi gente cómo están espero que te den muy muy bien en el vídeo de hoy les voy a hablar de todos los objetos que necesitamos para que terminen de hacer la mejora esto con qué objetivo de que usted ya sepa qué objeto necesita también de que avancen varias mejoras al mismo tiempo porque hay objetos que se repiten en diferentes sitios entonces mejor coordinar y hacerlas al mismo tiempo con el fin de extraer un producto avanzar varios tipos de mejoras pero bueno yo obviamente éste me faltan unos pocos para terminarla pero con esto ya le puedo decir cuáles son los objetos que les van a pedir y cuáles son los mejores y cuál es la forma más rápida de conseguirlos empezamos con las mejoras de alijo y obviamente no tengo el juego completo entonces no voy a hablar las que nos pierda facciones de crowd vamos a empezar con la cartera la cartera para desbloquearla tenemos que extraer 100.000 de dinero es sencillo es entrar a abrir un par de cajas fuertes caja registradora en cualquier modo de juego que consiga súper fácil luego nos van a pedir 10 botellas de licor 6 botellas de vino y dos botellas de vino de reserva y yo recomiendo que la hagan en almarrad en almarrad pueden ir al centro turístico oa los restaurantes que hay muchas neveras y es donde pueden conseguir estas botellas de forma rápida que yo calculo que en 1 o 2 despliegues las desbloquean luego tenemos para el nivel 3 que necesitamos 2 discos duros encriptados 8 discos duros normales 4 dispositivos usb y 4 portátiles yo creo que esta cantidad de objetos se puede hacer rápidos en la chica en la chica y computadora donde puedes conseguir discos duros usb normales portátiles y ya por la parte de discos duros encriptados la pueden conseguir fácil es entrando en el castillo de chica o en los paquetes de suministro que no lanzan los aviones para el nivel 3 nos pide extraer 2 gpu la mejor forma de conseguirla es teniendo la llave de la tanquilla de arma de la chica que por lo general ahí siempre hay una gpu o las llaves de las mochilas de los escenarios en bonde en estos lugares siempre que tú usas la llave va a haber una gpu entonces lo pueden conseguir súper rápido para el nivel 4 necesitamos vino de reserva y licores japoneses y un en esta los vino de reserva los conseguí en el edificio 21 porque en el edificio 21 hay una alta probabilidad de dropear ítems raros entonces si tú luteas bien en cada partida puede estar uno dos o hasta incluso tres y obviamente no es el fin de semana puede seguir entrando en el marrath y en las ubicaciones que le dije anteriormente lo pueden conseguir sin ningún problema por parte de los licores japoneses ellos salen exclusivamente en la chica ustedes lo que van a tener que hacer es ir dando vueltas por todo el mapa luteando para conseguirlo ellos a juro no salen en nevera ellos pueden salir en mochilas en alijos ocultos en locker etcétera en cualquier tipo de alijos te lo puedes conseguir el último nivel para bloquear la cartera nos pide 6 calaveras doradas y 10 barras de oro esta yo lo hice en achica abriendo alijos o en achica está la mochila de la piscina que cada vez que lo abres hay una barra de oro también está la caja que está sumergida en los restos del barco que cada vez que lo abres también de una calavera dorada yo literalmente haciendo esto una y otra vez puedes extraer esto súper rápido y esas son llaves que son muy fáciles de lutear en achica ya tú terminando todos estos niveles vas a poder tener un límite máximo en la cartera de 750 mil luego vamos con ampliación de alijos de llaves lo primero que tenemos que hacer es conseguir 10 barras de combustible nuclear y dos botellas inhibidores la barra de combustible nuclear la forma más rápida de hacerla es haciendo el contrato de alijos nuclear en cuanto lo acepte te van a marcar las ubicaciones donde están los alijos nucleares y en cada uno de ellos vas a conseguir una barra de combustible entonces tú al hacer 5 de estos contratos ya tendrás las 10 barras de combustible nuclear y los inhibidores lo puedes conseguir muy fácil abriendo botiquines para el nivel 2 nos piden caja de puros cómic y frasco de aspirina la caja de los puros salen exclusivamente en achica los cómics se pueden conseguir en cualquier mapa y en cualquier lugar y los frascos de aspirina por lo general también aparecen son en botiquines para el nivel 3 nos pide bolsas médicas grandes 10 afat y 15 afat yo creo que la mejor forma de conseguir esto es en achica despejando toda la parte de abajo que está yendo fortalezas por lo general los bots de fortaleza votan mucho estos insumos médicos entonces tú puedes ir despejando y ellos lo van votando cuál es el problema de los insumos que cada uno te ocupa un espacio en la mochila entre tú cuando veas que ya tiene la mochila media full vas a tener que extraer y volver a entrar para así poder tener el progreso la misión para el nivel 4 nos pide 5 estornilladores 5 llave inglesa un mk 32 y 3 chapas los destornilladores y las llaves inglesas lo puedes conseguir en cualquier mapa pero yo lo hice una chica porque hay muchas cajas de herramientas de los puedes conseguir por parte del mk 32 en lanza granada usted posiblemente ya lo que lo tendrán en su elijo de arma contrabando en una misión pasada y no lo tienen la forma más rápida de conseguirlo es matando al bélica y haciendo la extracción de esta arma y por último extraer tres chapas que las tres chapas son las que conseguimos a la hora de matar un operador cuando nosotros abrimos su mochila ellos a mano izquierda tendrán sus chapas y estas son las que tenemos que extraer tenemos que extraer tres y por último nos pide 40 documentos 16 documentos sensibles y 8 documentos confidenciales y esta misión la hice en un día literalmente en el edificio 21 en el edificio 21 estaba rotado de documentos documentos sensibles y documentos confidenciales tienes que ir entrando una y otra vez e ir abriendo todos los alijos que los consigas y vas a tener un progreso súper rápido con esto terminamos la mejora de los alijos entonces vamos a tanquilla de armas para desbloquear el segundo espacio de arma asegurada nos piden tres a una falta o bolsa médica grande y un arma pero ahora enemigo piense que ésta ya se puede hacer junto a otros requisitos de las mejoras del hijo mismo método operando y podemos entrar a una chica entrar en esta fortaleza y lo único nuevo sería que tenemos votar como operador enemigo quitar el arma y extraer luego nos piden extraer 8 bolsas de estarrón de crema en manos calientes cuatro botellas de vino añejo que también nos los piden emisiones pasadas las cosas que pueden conseguir por lo general en estantes yo recomiendo que lo busquen con la gasolinera de almarrar hay en las gasolineras siempre hay una especie en mercadito ahí siempre están las cremas de manos calientes se pueden conseguir abriendo botiquines médicos o luteando en mostradores también y los vino de añejo y de reserva se puede hacer combinado con mejoras pasadas para avanzar el proceso los dos al mismo tiempo ya por último nos piden bidones de cloro bidones formaldehido que todo lo podemos conseguir en el complejo de coche y también nos pide potes de cefalecina peroxido de hidrógeno acetona y clorhidrato estos cuatro se puede conseguir en botiquines o en álijos ocultos yo como he mencionado en el canal es mejor posible en álijos ocultos y tengo vídeos de varias rutas de lo pueden conseguir de forma rápida luego vamos con la de la tercera arma asegurada primero nos piden traer 5 gpu 10 barras de oro 8 calaveras y 10 armas de operadores enemigos ya se puede hacer junto a mejoras pasadas ya les expliqué dónde conseguir la gpu barra de oro calaveras doradas también las calaveras ahora lo pueden conseguir matando al comandante porque yo por lo general te dropean una calavera cada vez que lo mata y esta 10 armas de operadores era cuestión de ir matando a otros enemigos y trae todas sus armas y él es extrayendo y poco a poco la estarán terminando luego nos piden 35 cajas de puros y 20 mecheros esta la puedes hacer también con las mejoras que están en el hijo que también nos piden caja de puro es una misión tediosa la caja de puro sólo está en la chica como ya mencioné entonces luchando una chica van a poder hacer el progreso de todas misiones ya por último nos piden extraer 10 chapas aparte de eso una chapa tiene que ser de damasco 2 de oro y 3 de plata esta silla es muy situacional porque obviamente ya depende de operadores enemigos o sea en mi caso yo he visto nada más como 3 o 4 chapas de damasco con una chapa súper rara de oro y plata si hay más abundancia recuerden que las chapas dependen del número de extracciones exitosas hechas por el operador por ejemplo tienen que entrar a hacer un contrato y extraerse ustedes al hacerlo dos veces van a tener chapa de plata luego que llegan a la quinta en adelante van a tener chapa de oro y ya cuando llegan a la 10 van a tener chapa de damasco entonces el progreso de esta misión si va a ser lento porque como ya les dije no depende de ustedes ni de los enemigos luego tenemos reducir el tiempo de recarga de la primera arma que el primero nos pide botellas de lubricantes documentos confidenciales y dinero las botellas lubricantes se puede conseguir en caja de herramientas o en estantes yo recomiendo que lo hagan en la chica y ya los documentos confidenciales se pueden hacer junto a otra mejora que ya mencionó anteriormente bueno y el dinero en cada partida que tú te extraigas siempre trae dinero y se va haciendo poco a poco la nivel 2 de esta parte nos piden 12 tubos de pasta de dientes 15 botellas de agua 7 bombillos y 5 armas operadores enemigos por lo general este se puede hacer fácil las tienditas que están junto a las gasolineras porque en estas tiendas siempre hay pasta de dientes agua potable bombillos en los estantes entonces puedo hacerlo súper rápido principalmente las gasolineras amarrar por último para la ampliación del hijo de contrabando nos piden 4 dispositivos de cd 5 discos duros después conseguir abriendo principalmente computadoras en cualquier mapa luego extraer cuatro chapas y cuatro artículos de información sobre black mode en roshan oil pero son documentos que se encuentran exclusivamente en roshan oil y te vamos a tener que entrar en amarrar y por lo general en las casitas siempre están estos documentos luego tienes que extraer seis máscaras de chica y una máscara original la chica ésta se lutean como bien dice en la chica y yo tengo un vídeo donde muestro un alijo donde siempre aparecen más trabajos originales que al abrirlo dos veces ya cumple esta mejora en dos despliegue sin ningún problema luego nos piden 15 placas de blindaje 5 chalecos porta placas de 3 placas y 3 cajas de blindaje las placas lo puedes comprar en la ciudad suministro sin ningún problema los porta placas no te cuentan el que tú cargas encima seguro tiene que ser uno que está en inventario entonces también lo pueden comprar en tiendas o lucian los del suelo y por último la caja de porta placas es una mejora de campo y yo recomiendo que ustedes cuando la tengan no la usen sino que extraigan tres veces y así la terminan y por último nos piden 10 uavs o uavs avanzado 12 cajas de emulaciones de anti blindaje y 20 disco duro encriptado los uavs lo pueden comprar en la tienda y se extrae una y otra vez y te va contando el progreso la caja de municiones anti blindaje la pueden equipar ya desde el menú de nuestros operadores para que entren con ella y los disco duro encriptado yo recomiendo que lo consideran el edificio 21 en una ruta y también monten un vídeo en el canal ya por esto mencionamos todos los objetos que nos piden las taquillas de armas los tableros de recompensa consiste en matar a comandantes y esto nos van a ir dando beneficios dentro de la partida por ejemplo si nos estamos matando al francotirador del rinoceronte primero desbloqueamos el tradeo del chaleco de sigilo y luego va bajando el precio de los accesorios del banco del trabajo por matar al pirómano primero vamos a bloquear el crafteo del chaleco médico pero luego para mí viene la mejor mejora del juego que es cada mejora que vayamos bloqueando van a ir rebajando 50 a los precios de las placas en la tienda de suministro o sea que va a llegar un punto donde cada placa te va a costar sólo 50 super barato luego tenemos que matar al bellican primero nos bloquea el crafteo de la llave maestra y luego desbloquear el crafteo de lanzagranada matan al helicóptero también no dan yo creo que una de las mejores mejoras que es desbloquear la extracción personal e ir bajando el precio a la misma esto nos ayuda mucho si jugamos solo y siempre tenemos dinero encima para poder tener una extracción privada y no tener que enfrentar a otro operador es para podernos extraer luego al matar al químico desbloqueamos el crafteo de la pistola de autorreanimación luego de destruir al wilson desbloqueamos el chaleco de telecomunicaciones al matar al jugerno desbloqueamos el chaleco templado es el que tiene solo dos placas al matar al carroñero desbloqueamos el crafteo de la mochila del carroñero y la mochila segura y por último matando al fabricante de bombas también una de las mejores mejoras es que van a ir bajando el precio las rachas bajan las estaciones de suministro tal vez en un futuro le va a traer una guía de cómo matar cada comandante sólo y de manera fácil y rápida pero no sé no sé cuándo será cuando tenga chances y si es que a ustedes les gusta pues por último que también las estaciones de comunicaciones es para bloquear las misiones urgentes o sea las diarias de cada facción para black mouse tenemos que extraernos con todo el espacio la mochila azul paraguay lotus tenemos que extraer diagrama de planificación o imágenes de alcatala ésta lo pueden conseguir fáciles en asmarrat en los edificios donde hay reposición de balas hay por lo general siempre hay imágenes al catalán o diagramas y por último para bloquear la misión de palas necesitamos pero óxido de hidrógeno de falecina o acetona ésta se puede hacer junto a la misión de tranquila de armas y nada esto sería todo espero que este vídeo les sea útil ustedes intenten coordinar hacer varias mejoras en uno tiempo para que no tengas que buscar estos productos que son tan tediosos por ejemplo para que no busquen desbloquear la misión de urgente de palas y la última reducción de tiempo de la segunda arma asegurada porque te piden los mismos ítems intenten hacer estas dos al mismo tiempo para que así el progreso sea más rápido y no tengan que buscar el nuevo producto una y otra vez y nada esto espero que les haya gustado el vídeo denle like compartan sus gracias aquí en la campanita y nos vemos la próxima chau chau y 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